¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se las sabe? ¡Dices algo! ¿Cómo se las sabe? ¡Ya no volví a tratar! ¡Ya no volví a vivir! Solo te he visto, solo te he visto Que tú sigas matando todos mis sueños Que tú sigas matando mis sentimientos Que tú sigas matando todos mis sueños Que tú sigas matando mis sentimientos ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la manita! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba como aquí! ¡Arriba! 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 ¡Felay! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!